Gracias, aquí estamos en el puente de General Viejo para contarles que esta comunidad o las comunidades que se ven beneficiadas con esta estructura que construyeron los propios vecinos semanas atrás sigue mostrando la unión que existe en pro de defender este puente que beneficia a muchísimas personas que circulan por este sector a diario. Estas imágenes que observamos corresponden a unas calcomanías que esta comunidad organizada logró sacar para que se peguen en los vehículos especialmente que dice el puente no se bota. Estas calcomanías que mandaron hacer los vecinos aquí de General Viejo dentro de este trabajo fuerte que están organizando para evitar que este paso sea interrumpido como se intentó hacer el lunes anterior por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en este caso del CONAVI. Pero también hoy apareció una situación muy interesante, aquí estamos viendo algunas imágenes, fotografías que tenemos en nuestro poder porque se utiliza el famoso Betún para colocar el mensaje de que el puente no se bota en los vehículos. Aquí estamos observando en la parte de atrás, este puente no se bota, por ejemplo, dice uno de los mensajes, este puente no se bota, es el mensaje claro de diferentes partes de la región sur de nuestro país y también del área metropolitana. Hasta en el área metropolitana hay algunos carros que han circulado este viernes con ese mensaje en pro del pueblo de General Viejo. Vamos a escuchar algunas versiones de vecinos que conversamos con ellos esta tarde aquí en General Viejo, haciendo referencia a este trabajo de grupo que están realizando tanto las calcomanías como los mensajes en los vehículos que trascendieron este viernes en pro de defender, como hemos dicho, esta estructura aquí en General Viejo. Sí, muchas gracias. Es correcto, vieras de que muy contento con la reacción del pueblo y los pueblos alrededor porque en realidad yo en lo personal no pensaba tan grande apoyo por parte de todo mundo pero es algo increíble, es algo increíble, gente desde San José apoyando, llamando, de hecho tengo unos compañeros en Guanacaste también que me pidieron por lo menos unas 50 calcomanías ya vi que postearon que hicieron en Betún, en Betún Blanco, en San José hay como dos carros que dice el puente no se bota y ahí lo subieron a la página del puente la verdad muy contento porque yo siento que ya las autoridades nos van a dejar en paz y yo siento que más bien es una forma de presión es una forma de presión que ellos agilicen un poquitico el trámite porque volvemos a lo mismo, han pasado 7 meses y tienen que llegar todo este tipo de cosas para que nos puedan escuchar y siento que no es justo, ¿verdad? Eso hay que recalcarlo, ustedes mañana es que van a colocar esos rótulos que dicen propiedad privada en cada uno de los costados del puente Sí, sí, es correcto Johan, eso mañana si Dios lo permite vamos a colocarlo y tener todo ahí bien, ¿verdad? organizado ustedes vieron que igual las cosas no se hicieron así por hacerlas, hay rotulaciones que cada quien pasa bajo su propia responsabilidad siento que fue un trabajo que se hizo, se supervisó por personas, ¿cómo se llaman? ingenieros privados entonces obviamente pues los ministros y los ingenieros de CONAVI pues ellos dicen que es una obra pues insegura Y es que la organización va más allá, este grupo de vecinos tiene grupo en WhatsApp, tiene un grupo hasta en Facebook para estar al tanto, para subir información, para tener al tanto a las personas de lo que sucede en torno al puente de General Viejo En este momento estamos en todo, sí, sí, ha sido muy bonito porque al principio se siente uno así como solo pero ya al ver en ese momento, ese día que ocupamos, que llegara la gente yo estaba ahí ese día y empezamos a ver que llegan carros, que llega eso cuando vemos que llega maquinaria, o sea fue increíble en un momento a otro empezar a llamar por medio de los grupos de WhatsApp y esos o sea, rapidito había un montón de gente ahí y la gente respondió Y vamos a terminar este pase desde este punto con la imagen tal vez mi estimado Anthony este es el río, obviamente lo tienen muy bien vigilado los vecinos de esta comunidad porque recordemos que la posibilidad de una creciente siempre está latente obviamente, principalmente con las primeras lluvias que se producen por lo cual ellos también están muy vigilantes para evitar cualquier situación de riesgo estaremos muy pendientes de lo que suceda en torno a esta estructura que tiene una semana de estar en el centro de las informaciones aquí en la parte sur de nuestro país Don Franklin, vuelvo con usted al Estudio Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!